Hola, hola mis amigas y amigos, ¿cómo están el día de hoy? Mi nombre es Yesenia y yo les doy la bienvenida una vez más a este su canal Coqueta y Perfumada. El día de hoy, como vieron el título, chicas, aunque yo no sé qué le voy a poner a este video de título, pues les traigo estos perfumitos que han sido de mis compras favoritos, favoritos que estoy disfrutando en este momento, de mis últimas compras, perfumes que me han encantado. No sé cómo le voy a poner, mis amigas, pero ya seguramente ustedes lo estuvieron viendo. Pero antes de empezar este videíto, quiero tomar un tiempito para felicitar a todas mis amiguitas mexicanas, ya que el día de hoy estamos celebrando el Día de la Independencia en nuestro país, México. No quería que se me pasara este detalle, chicas, porque la verdad los mexicanos somos bien fiesteros, nos encanta festejar todo, pero en este caso es un día muy, muy importante. De hecho, fue en el año de 1810, el 15 de septiembre, la noche del 15 de septiembre, pero lo celebramos normalmente el 16 porque lo que empieza a la revolución, cuando dan para que se junte la gente, el cura Miguel Hidalgo y Costilla, es el 15 de septiembre, chicas, pero se celebra el 16 porque es cuando ya empieza lo que es la revolución. Entonces, nada, mis amigas, muchas felicidades a festejar, coman mucho por mí, ya que yo estoy a dieta y gocen mucho y hagan una fiesta grande. Aunque no estemos en nuestro país, siempre nos acordamos de todos nuestros festejos. Este es un mes precioso de muchas fiestas patrias, además los mexicanos nos encanta el desmadre, si se puede decir, las fiestas, la comida, la gozadera, la familia. Y nada, chicas, ahora sí, vamos a empezar con este videíto. Quería buscarme algo alusivo a este día, algún tema, chicas, pero no me dio, mi cabeza no me dio. Así es que ni modo, les voy a traer mis favoritos que han sido de estas últimas compras, ¿ok? Perfumes que estoy amando, que me encantan, chicas. Algunos los compré a ciegas y otros ya los conocía. Pero vamos a empezar. Si te quieres enterar cuáles son esos cinco perfumitos, tengo muchos más, pero por esta vez te traje cinco, pues quédate aquí conmigo, vete por algo de picar para que me acompañes a ver este video. Por eso estamos un poquito también con los colores mexicanos, blusita verde, traigo los labios rojos, bueno, abajo no me pueden ver, pero traigo una faldita blanca y creo que me la voy a combinar con unos tacones rojos. Búsquenme en Instagram para que vean las fotitos, ¿ok? Pero ya, cállate, Esenia, y empieza con lo que es lo importante. Los perfumes. Chicas, recuerden que son compras de este año, ¿ok? Algunos son lanzamientos de este año, de hecho dos de ellos y otros, pues son lanzamientos de otros años, pero que yo conocí o me hice con ellos en este año. Ok, primera fragancia, chicas, que estoy amando, que me encantó desde que la probé en el aeropuerto y la compré allí mismo, es Olimpea Solar. Esta botella tan preciosa, miren cómo es su frasco, las hojitas que tiene aquí incrustadas en el video. Yo ya tengo una reseña completa de esta fragancia en el canal, por si les interesa saber un poco más a detalle. Aunque saben que yo siempre por aquí me extiendo bastante, voy a tratar de ser más breve, ¿ok? Vamos a ponerla por aquí. Ay, chicas, qué rica fragancia, de verdad, se la recomiendo. Si no la han probado, es una fragancia adictiva desde que sale. Tiene una salida, nos declara que tiene la cáscara de naranja, la mandarina. Pero, chicas, la verdad es que tiene cierta frescosidad de esas notitas, pero la abarca bastante la parte dulce. Desde que sale se va a sentir una fragancia dulce, cremosita. En este caso, yo les dije que pensaba que tenía vainilla, chicas, pero no nos declara la vainilla. Nos declara solamente la nota de Benyuy. Es una fragancia de flores, chicas, de flores blancas, cremosas. También tiene flores amarillas, el hilán-hilán. Tiene el tiaré, tiene el azar y tiene así flores blancas. Y esas flores se ven envueltas por esa parte dulce que se le otorga para mí la vainilla, pero no la declara. En este caso, pues, el Benyuy, como les digo, tiene también un toquecito de musgo de roble. Son unas flores así, dulces, cremositas, adictivas, muy, muy hermosas. Una fragancia que me parece perfecta para días de verano. Yo la disfruté en mis vacaciones. Se las presenté por allá también en el unboxing. Tiene una duración muy buena de unas 7 horas en mi piel, aunque no es una fragancia de estela así tan amplia. Tiene la estela alta las primeras horas y ya después se queda a moderada. Se las súper recomiendo. Es una fragancia que me encantó, que me atrapó desde que la conocí. Es una fragancia que yo la huelo y que siento felicidad, chicas, porque son de esas aromas así que quieres estar oliéndote a ti misma, muy, muy adictiva. Sería Olimpia Solar y esta es lanzamiento de este año 2022. Pasamos a la segunda fragancia. Ay, qué rico, chicas. Déjenme poner esto por aquí. La segunda fragancia también es lanzamiento de este año. Y de hecho, una de las mejores para mí, se trata de Musno Arroz Forger de la casa de Narciso Rodríguez. También esta tiene una reseña completita en mi canal por si gustan verla. Estoy tratando de ser más rápida. Le voy a quitar la tapadera para atomizarla. Como les digo, es un perfume de este año. Lo voy a poner por aquí, pero le caen luego a todas las fragancias, chicas. A ver, por ahí ven. Ahí está. Tiene atomizador muy bonito también. Ay, chicas. Esta es otra fragancia que tú la hueles, pero esto es más elegante. Esto ya es como más maduro, más sobrio. Aquí tiene una nota muy marcada en la salida. Tiene una salida frutal. Esta tiene una salida más frutal y tiene la nota de ciruela, chicas. Me gusta la nota de ciruela en los perfumes. De hecho, estaba pensando para este día hacerles un top de perfumes con ciruela, pero me decidí por hacerles este de mis perfumes más favoritos de mis últimas compras. Ya si quieren ese videíto, más después se los hago. No sé si a ustedes les gusta la nota de ciruela en los perfumes. A mí me llama la atención bastante porque les da algo diferente a las fragancias. Bueno, tiene la salida de ciruela. Nos dice también que tiene bergamota y pimienta rosa. Ahí le vamos a sentir un leve frescor que le otorga la bergamota. Y lo especiado, chicas, está muy leve. No se siente una fragancia picante. La parte de la pimienta está levemente ahí. Y después a esta fragancia le va surgiendo un corazón floral muy bonito, muy elegante. En este caso nos declara la rosa y los nardos. Claro, como es su nombre, una rosa de noche. Pero debo decirles que para mí siento más los nardos. La rosa va atrasito. O podemos decir que es en un conjunto. A lo mejor para otras narices sienten más la rosa. Pero es un conjunto floral muy bonito. Yo destaco más los nardos, chicas, pero también la rosa se le puede sentir. Y también ese almizcle, chicas. El almizcle no se nos puede olvidar porque las fragancias de Narciso Rodríguez trabajan muy bien el almizcle. Aunque aquí no es una fragancia que se sienta tan almizclada como las anteriores. Se siente bonito el almizcle. Ahí está, pero no es protagonista como en las otras fragancias. Y ya más de fondo, por supuesto, chicas, vamos a sentir esa parte avainillada que le da esa dulzura. Incluso le siento a esta fragancia como un deje polvosito. Como si tuviera iris, pero no lo declara. Entonces ya en el secado, esta fragancia es donde más me gusta. Seca como un dulce, polvosito. Pero siempre esa nota de ciruela se está destacando. Siempre como es la protagonista, desde que sale la fragancia hasta que seca, yo no la dejo de sentir. Muy, muy bonita. Muy elegante. Les dije en la reseña que me da como un aire a Mungerland. No es que sean iguales, pero de ese tipo de elegancia. Como Mungerland Intense. No Mungerland EDP. Y nada, esta en mi piel también me dura hasta 7 horas. Y es una fragancia preciosa que a mí, desde que la compré. Porque esta sí la compré a ciegas. Me arriesgué, chicas. Y fue una compra exitosa. Ok, sigamos con la número 3. La número 3 es una fragancia nicho, chicas. Traigo por aquí dos nichos y tres comerciales. Así es que esta es la primera nicho ya, chicas. Ya la ensucié toda. Yo las limpio bonitas y todo para presentárselas. Pero luego empiezo a atomizar fragancias. Y le cae arriba toda la brisa de las otras atomizaciones. Se trata de... A ver, este nombre. Este nombre batallo bastante. Gentry Fruity Gold. De la casa de Francis Cordillán. Ven su botella. Es preciosa, sencilla, elegante. A veces en lo sencillo está la elegancia. Y esta fragancia se me hace muy elegante desde su botella. Muy bonita. La voy a poner en otro papelito. Esta fragancia, mis amigas, también tiene pocas notas. Este es del año 2019. Es un ámbar vainilla. Miren esa familia. Ámbar vainilla. A mí me encantan las fragancias con vainilla. Creo que, de hecho, todas las que te traje, la contiene menos una, chicas. Menos una fragancia. Esta es una vainilla preciosa. Una vainilla elegante. Una vainilla que no es atosigante, chicas. No es una vainilla dulce, gourmand, como la que estamos acostumbrados. Esta es una vainilla como acompañada con un poquito de especias. Tiene lo que es la parte del cilantro y tiene también la nuez moscada. Se siente una vainilla elegante, especiada. Tiene ese toque de las vallas de nebro. Tiene bastante marcado la nota de ámbar. También es una vainilla ambarada, especiadita, con ese toque frutal de lo que son las vallas de nebro. Este perfume no tiene flores para nada. De hecho, sus notas declaradas son vainilla, almiscle, notas amaderadas, vallas de nebro, nuez moscada y cilantro. Son todas, chicas, no tienen ninguna flor. El almiscle aquí no se lo siento tanto. Más bien dicho, no le siento casi nada de almiscle. Aquí lo que se siente es esa vainilla ambarada, especiadita, dulce. Pero no es un dulce a lo gourmand. Es una vainilla elegante, sofisticada, hasta sexy la miro, pero muy, muy elegante. Más elegante que sexy. Siento que es una fragancia que puedes usar muy versátil. Hasta para firma la puedes usar y también la puedes llevar a un evento elegante. Esta en mi piel me dura, chicas, unas 6 a 7 horas máximo. Pero yo les he contado que tengo el aceitito de Oil Perfumery que huele muy, muy parecido. Yo me pongo ese aceite y luego me atomizo esta fragancia y esto me dura todo el día y me proyecta que me lo halagan. Que lo sientan las personas, dicen que lleno las partes donde voy. Entonces es una fragancia que amo, adoro. Me encantó desde que conocí el aceitito y por eso fue que la compré. Bueno, primero conocí una muestra que me mandó una amiguita. Después compré el aceite, chicas, y tuvo que caer la botella completa. Es una fragancia costosa, pero para mí vale cada centavo de lo que vale. Esta sería la número 3. Pasamos a otra fragancia que me tiene enamoradísima. Estoy loca porque llegue ya el otoño. Yo sé que ya estamos a unos cuantos días, chicas, pero aquí llega el otoño y todavía hace bastante calor. Entonces yo creo que más bien que llegue el invierno para que refresque, para que haya esos días de frío para usar esta fragancia. La usé cuando la compré como unas dos veces y me encantó. Se trata de Black Opium, pero este no es el clásico, chicas. Esta es la versión Extreme o Extrema. Este es un perfumazo que me encantó desde que lo conocí en Ulta. Déjenme tomar el otro papelito. Y después una de las chicas del grupo de perfumes y más me lo vendió. Entonces yo quedé encantada. A ver, lo voy a tonizar por aquí. Ahí está. Ay, Dios mío. Qué rica fragancia. Qué adictiva también, chicas. Esta fragancia es adictiva, dulce, pero tiene su punto como más misteriosa. Pocas notas tiene esta fragancia. A mí la clásica me encanta, pero tengo un problemita que no me dura. Mi versión favorita había sido la Intense, la que es como azulito el frasco. Pero creo que esta, chicas, también se está posicionando en mi número uno. Vamos a ver ahora en este otoño-invierno si le quita lugar a la Intense. Las notas que nos declara aquí son muy pocas. Dice que tiene una salida de café y cacao. Imagínense, esas dos notas me encantan, el café y el cacao. Tiene una salida fuerte, tiene una salida dulce, pero también así, no es un dulce también como gourmand, como empalagoso. Es un dulce muy medido, muy bonito y es como un café más negro, chicas. Un café no tan café con leche. Aparte, se acompaña de esa parte del cacao. El café y el cacao es un poco más amargoso, es lo que les quiero decir. No es que sea amarga la fragancia, pero no es tan empalagosa, no es tan dulce como un cafecito así, con mucha leche y azúcar. Es un café más negro, más oscurito. Luego, chicas, tiene un pequeño, ¿cómo le dijéramos? Las flores, tiene un pequeño toque floral de lo que es el jazmín. No es que el jazmín sea aquí nota protagonista, no se siente por arriba de las otras notas, pero ahí está el jazmín. Lo vas a sentir levemente, pero lo vas a sentir. Y también, su nota, que no le puede faltar, chicas, la vainilla. Tiene esa vainilla cremosita, dulce, que se une al cacao, que se une a la parte del café, que les da esa base avainillada para que esas notas bailen y hagan de las suyas ahí resurgiendo. Es precioso. Esta fragancia es preciosa. El patchouli aquí no es un patchouli fuerte, es un patchouli muy ligeramente. Sin duda, para mí, las notas que se sienten más, chicas, es la parte del cacao, del café y, por supuesto, esa vainilla que está bien puesta por aquí en esta fragancia de Black Opium Stream. Esta en mi piel me dura, chicas, también 7 horas. Me ha llegado a durar hasta 8 horas, pero ya más a ras de piel. 7 horas bien llevada, bien llevada, perdón, estoy bien contenta porque el clásico a mí me dura poco y este me ha encantado. Como les digo, ya quiero usarlo en días más fríos. Y su proyección, chicas, es alta y después más a media. Esta fragancia la usé cuando estaba una de mis hermanas aquí y de verdad que no dejaba de decirme tu perfume. Qué rico hueles, qué perfume te pusiste, qué rico hueles. Así es que también fue halagada esta fragancia. Bueno, número 4. Ay, Dios mío, ¿cómo voy? Bueno, ya, vamos a pasar a la número 5 y la última que tengo toda atomizada por aquí, chicas. De mis últimas compritas, creo que este video les apareció hace unos 15 días quizás y estoy amando esta fragancia, chicas. No sé por qué no la tenía, no sé por qué no la había comprado antes y se trata de Musky Garden de la casa de Mancera. Mira, la anterior, chicas, no les dije, esta es una fragancia del año 2021, ¿ok? Esta de por aquí es una fragancia más antigua, si se puede decir. Tampoco es que tiene mucho en el mercado. Es solamente del año 2017. Déjenme ver, aquí está Black Opinion Stream. Esta de por aquí, no sé por qué no me había hecho con ella, no me había llamado la atención, no lo sé, chicas. Tenía hasta una muestra por ahí abandonada que ni había probado y cuando me hice con el otro perfumito, que por cierto, no les he hecho reseña. Quiero hacerles la reseña pronto de este, quizás la vean para la otra semana. Terminando este video a lo mejor se las hago y no les he hecho, creo, según yo no les he hecho la reseña de este, chicas, ¿verdad? De Lovely Garden. Bueno, también me tengo que apurar para este. Pero bueno, chicas, debo decirles que aunque este me súper encantó, este me encantó más. Al conocer este, es que me picó el gusanito por conocer este de por aquí. Déjenme ponerla para atrás. Y me fui a buscar entre las muestras porque yo sabía que tenía algunas muestras de mancera y me encuentro esta muestra, chicas, y muero. Muero cuando me puse esa muestra, me encantó, dije lo necesito. En ese mismo día lo encargué y de verdad que es una fragancia súper elegante. Me encantó esta fragancia. Bueno, me encanta, por eso está en este top. Pero déjenme decirles sus notas. Del 2017 de la familia Floral Frutal. ¡Ay, qué calor, chicas! Miren, esta fragancia nos declara que tiene arántano, durazno blanco y cítricos. También dice que tiene rosa, iris y jazmín, hojas de pachuli, almizcle, frambuesa, zarzamora y ámbar. Ahora vamos a ponerla en el papel. Si vieron mi unboxing, chicas, yo les comenté algo de por ahí que sigo pensando igual. Que esta fragancia me recordó a otra muy elegante de la casa de Chanel. Pero déjenme ponerla por aquí. Ya no importa si le cae a los otros porque ya se los enseñé todos. ¡Oh, chicas! Esto es elegancia, elegancia. Elegancia de París. Esta fragancia cuando sale tiene una frescura. Tiene esos cítricos. Pero está acompañada frutalmente. Tiene una carga frutal bastante distintiva. En este caso nos declara los arándanos, la frambuesa, la zarzamora. Aunque la frambuesa y la zarzamora nos lo dice en la pirámide olfativa que está en la base. Esta fragancia se va a sentir afrutada desde su salida. En su salida nos declara el durazno, los arándanos y los cítricos. Después, chicas, esta fragancia, su corazón nos dice que tiene esa notita que así se llama el musky, el almizcle. Tiene también la rosa, tiene el iris y es una fragancia, chicas, que se siente bastante esa parte de la rosa en ese corazón. Y también tiene el jazmín. Ahora, no le siento tanto el toque empolvado del iris. Siento que la rosa es la que más se le nota y también atrásito está el jazmín. Ese conjunto floral así es muy, muy elegante, muy bonito. Y luego, chicas, el almizcle está bien marcado en esta fragancia por algo se llama musky garden. Tiene también esas hojas de patchouli, pero no, el patchouli tampoco es tan fuerte. Siento más la parte del almizcle, pero sí le vas a notar esa parte patchulosa. También nos declara que tiene el ámbar. Yo pienso que le da ahí ese fondo, esa base un poquito dulce, pero la fragancia no es para nada dulce. Esto no es gourmand, esto no es dulcecito empalagoso. Esto es una fragancia sofisticada, elegante, donde va a estar presente la rosa, el almizcle, esa parte frutal. Siento que esta fragancia, chicas, va por el estilo, no es que sea igual, pero va por el estilo de Coco Momoseo, de la casa de Chanel. Incluso en Fragántica lo comparan con la versión Intense. Puede ser también que se parezca más a la versión Intense, pero es una fragancia para mí súper elegante y sexy. Y también así como de uso, no tanto de uso diario, como de uso más formal, de fiestas, de boda, de quinceañeras, algo en la tardecita. Me parece versátil que la puedes usar en muchos climas. Creo que te puede servir para cualquier climas. En verano, más si la usas de noche. En primavera la puedes usar en la tarde, la puedes usar en el día. Siento que la puedes usar en otoño y hasta en invierno, porque la fragancia tiene buena duración. A mí me dura más de ocho horas en piel y tiene una estela bastante perceptible. De hecho, mañana tengo una boda, chicas. Bueno, yo estoy grabando este video mucho antes, pero mañana a las 17 tengo una boda. Pienso ponerme un vestido negro, ponerme muy bonita, muy guapa y ponerme esta fragancia. Porque siento que va a complementar bastante ese vestido negro, que le va a quedar muy bien. Y el aroma es muy apropiado para ir a una boda muy elegante. Y nada, mis amigas, ya me voy porque ya llevo 22 minutos aquí hablando. Según yo iba a hacer un video cortito. Y me salió más largo que ninguno. Siempre que hago de cinco perfumes, me sale como de 18, 19, mira ahora 22. Y dije, no, no voy a hablar poquito de cada fragancia. Es que como estas fragancias, chicas, me encantan tanto, me emociono hablando de ellas y no me doy cuenta que el tiempo pasa tan rápido. Yo sé que ustedes han de decir, cállate ya, Yesenia, y pasa a la siguiente. Y yo sé que muchos de ustedes sí disfrutan conmigo porque me lo han dicho. Yesenia, no importa el tiempo que dures hablando, a nosotros nos encanta escucharte. Muchas gracias a todas esas chicas que me dejan esos lindos comentarios. Y bueno, ya me voy y con esta termino. Si te gustó este top, por favor, no olvides darle un like. No olvides suscribirte al canal si no estás suscrita. No olvides tocar la campanita para cuando yo sea un video, YouTube te avise. No olvides dejarme cuál es tu fragancia que te tiene así atrapada de tus últimas compras. Déjamelo aquí en los comentarios a ver si me da el gusanito por ir a conocerlas también. Y no olvides seguirme en mis redes sociales. Las espero por mi cuenta de Instagram, por mi cuenta de TikTok y por mi cuenta de Facebook. Yo las quiero mucho, les mando un besote, un abrazo y nosotros nos vemos en un próximo video. Bye.